Gente guapa y sexy de YouTube Bienvenidos a un nuevo videoblog de Luisito Rey Una mascota a tu lado siempre será agradable Un perro No, no te vayas a hacer, no te vayas a hacer Un gato No que no dejaban tanto pelo Pero hoy no hablaremos de esos compadres Hoy hablaremos de esos animales que se invitan solos Animales no deseados Uno de los más comunes son las moscas Esos insectos que tienen como un millón de ojos Y que son capaces de comerse cualquier cosa Frutas echadas a perder, popó Y hasta playeras del Necaxa y del América Las moscas nos dan asco porque no sabemos en dónde pudieron estar ¿Qué pasó, mosquita? Hola ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero las moscas no son nada comparado con los mosquitos Esos mini vampiros que se chupan nuestra sangre Hay mosquitos que son como galanes de antro Te pican y luego ya no los encuentras Y eso va para ti, Juan Me dijiste en el Bull que iba a ser para toda la vida Los mosquitos disfrutan de cómo pierdes la cabeza Güey, ¿quién te pegó? ¿Te asaltaron? Ah, pero lo que pasa es que ayer había un montón de moscos ahí en mi cuarto Hola Hola Pues me puse ahí, a veces sale de así modo, ¿no? Y aunque sí hay algunos remedios para atacar los mosquitos, no todos son buenos para el cuerpo Con esto, ¡un mosquito! Es más, hasta le voy a echar tiner para que agarre mejor ¿Están escuchando, moscos? Recordemos a Omar Un buen hombre que falleció por Oler tanto repelente contra mosquitos Pero eso sí Sin un solo piquete El SIDA no se transmite a través de mosquitos Y qué bueno porque se imaginan si en verdad lo contagiaran A ver, ahora sí pícame No sé cómo le voy a hacer, pero seguro lo hacemos Ah, claro que sí, no, lo tenemos que hacer Claro que... No 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 No, tengo SIDA ya No No te hablo No Y hablando de huir de los insectos ¿Quién no ha oído de esas palomas gigantes? No No Me refiero a las palomas sin cerebro que se la pasan chocando con el foco No importa quién seas ni a qué te dediques No hay forma masculina de huir de esas cosas Gracias por venir Ahora vamos a tocar Chamaquito sin cabeza Una paloma Venga, dos levantamientos más, aquí no existe el cansancio Dos más, dos levantamientos más niñita ¡Ah! 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 ¡Sigan avanzando! ¡Que los tenemos! ¡Ah! 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 ¡Una araña! ¡Una spider! ¡Ah! Y es que sí, cuando vemos una araña es muy diferente a como en realidad es Cambio de insecto Las hormigas son insectos que sorprenden por cómo se organizan Oigan, dejaron un pan de dulce, necesito 150 hormigas para que me ayuden a cargarlo Tener comida para tres semanas y alimentar a la virgen, ¿no? Ahí se los encargo, por favor ¡Sale! De hecho es mejor que la de los humanos ¿Y si pedimos una pizza? ¡Ah! Bueno, comimos pizza, güey, mejor tacos Pero los tacos no los traen a la casa Ah, pues entonces no pedimos nada Siguiendo con los insectos productivos tenemos a las abejas La diferencia entre una abeja y un humano es que las abejas producen miel y los humanos producimos caca Por si no lo sabían, las abejas cuando pican se mueren Es un acto kamikaze, el último que harán en su vida Ojalá eso pasara también con los humanos ¡Otra vez vienes borracho! ¡Ay, ya te! ¡Tú no eres nadie! ¡Ahora sí ya me bajé del carro! ¡A ver! ¡Órale, pues a ver! O sea, sí te fui infiel, pero pues fue tu culpa, no me procuraste ¡Ay, cállate! Otros animales son los que invita a tu perro Oye hijo, ¿no sientes como que tu perro está lleno de pulgas? No mamá, ¿por qué? Pero señores, hay que hacer un alto en el camino Llegamos al terreno de las especies más asquerosas Empezaremos con las cucarachas Si hay un insecto necio, esas son las cucarachas Aguantan la radiación Vivir sin cabeza por un tiempo Aguantar ver el programa de Laura Bosso completo O sea, son como los Hulk de los insectos La cucaracha es el único insecto con adicción a la marihuana Al grado de que si no la tienen, no pueden caminar Pero el más temible de todos los animales no bienvenidos en tu casa Son los ratones Animal que es capaz de reproducirse exponencialmente Como los videos de Luisito Rey Aparte de que son rapidísimos Por eso siempre ganan en las caricaturas Jerry, Spidey González y hasta mi mozo el de Odisea Burbujas Ya estoy viejo Pero si tu los odias no te preocupes A continuación te presentaremos las formas más eficientes Para matar a estos animales Aunque debes de tener cuidado de no matar al ratón equivocado Oye mamá, el ratón de los dientes no me trajo nada ¿Crees que le haya pasado algo? Ah no hijo, no, no creo Ya ves que esos luego se pierden, si La verdad es que es triste pero a nadie le importan los insectos Debería de ser como con los perros o con los gatos Por favor ayúdenos a difundir Se llama Pedro y subió un video a Youtube matando una araña en su cuarto No podemos permitirlo, que lo encierren por maltrato animal Comparte y dale like si crece en la virgen Y para quitarnos el mal sabor de boca les voy a hablar de mi insecto favorito Las mariposas Me encantan las mariposas Y amigos este fue el nuevo videoblog del día de hoy Espero que por lo que haya dorado este video Pues se les hayan olvidado los problemas Comparte el video con aquellas personas que odien estos animales que mencionamos Para que por primera vez en la vida ellos sean los que se burlen de estos animales Recuerden 19 de junio mi cumpleaños Y pues ojalá alguien, no se quien, pero alguien me regalara así que lleguemos a los 4 millones No se quien, pero que alguien le diera click aquí así Suscribirse ¿no? Ya falta poco ¿no? Ahí les dejo ¿no? Y bueno como ven tenemos nuevo fondo aquí en la parte de atrás Realmente no tiene nada Pero es por una razón y es porque queremos que ustedes nos pongan ¿Qué es lo que quisieran ver aquí en cada videoblog? Así que pónganos porque ustedes van a decidir ¿Cuál será el fondo tradicional del blog? ¿Sale? Aquí abajo en los comentarios pongan ¿Qué es lo que quisieran ver? Y bueno nosotros lo iremos poniendo ¿Sale? Nos vemos en la próxima, muchísimas gracias por ver este bonito video ¿Qué? ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ya vete de aquí! ¡Eh! ¡No! ¡Vete! ¡Mosca! ¡Wow! ¡Mosca! ¡Wow! Tranquilo ¡No te tengas ahí! ¡Vamos! ¡Mosca! ¡Mosca! ¡Ya! ¡Vete de ahí! ¡No me he cambiado de calzones! ¡Por eso huele así! ¡Vete! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! Otro insecto es el grillo, enemigo de los comediantes Porque cuando cuentan mal sus chistes pues el grillo suena ¿No? Y que la gente no se ríe y ja Ok, bye